hola hola qué tal amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo de letra alegría hoy tengo aquí este aparato llamado voltímetro y pues muchos de nosotros como electricistas sabemos que esto es fundamental y muy primordial para nuestros trabajos como eléctrico primero que todo vamos a explicarle a ustedes que es un voltímetro para qué nos puede servir y qué funciones trae así que vamos con el vídeo bueno pues si tal como de mis amigos aquí tenemos el voltímetro entonces le va a explicar cada una de las funciones que éste posee vamos a tenerlo aquí como si fuera apagado sí entonces de aplicar por aquí bueno aquí es apagado y va corriendo pues hacia como las manecillas del reloj si vamos corriendo como si fuera la manecilla del reloj vamos por aquí aquí tenemos corriente corriente continua como pueden ver también por acá tenemos corriente alterna sí que es como una cejita es corriente alterna está de aquí acá tenemos grados centígrados sí no creo sentir a dos tenemos grados para farán que es farán bueno aquí tenemos estos son para medir el amperaje bueno entonces tenemos aquí para medir el amperaje pues por acá vamos a medir continuidad que aquí tengo un cable para hacer una prueba vamos a medir resistencia que pues por acá también tengo una resistencia para esta resistencia para que hagamos una prueba ahorita tenemos aquí este este corriente alterna es la que se encuentra en los tomacorrientes de nuestra vivienda y ésta es la que se encuentra en las pilas en las baterías ahorita también vamos a hacer una con esta prueba de acá vamos a hacer una con esta con corriente alterna corriente alterna con corriente continua con resistencia y con continuidad así que vamos pues a la práctica bueno vamos a empezar a medir resistencia si son resistencia entonces como aquí tenemos una resistencia con los siguientes colores esto es esto es amarillo violeta amarillo sí entonces claramente hay disque hay yo no sé de cuánto es esa resistencia si vamos a decirle el voltímetro que por favor nos diga en el selector de resistencia a cuánto equivale estar esta resistencia si los puede decir en la siguiente vamos a hacerle unas pequeñas vamos a agarrarlo en este vamos a volverlo en esta parte de aquí será nuestro voltímetro que por favor tenga la movilidad señor voltímetro de decirnos de qué valor es la siguiente resistencia entonces nuestro voltímetro se puso de acuerdo con nosotros y a partir de este momento nos puede decir que tenemos una resistencia aproximadamente de esta esta vimos que aquí no nos dio el valor vamos a envolverlo en esta parte aquí no nos dio el valor hay como así que no los dio el valor bueno entonces vamos a ir lo moviendo a buscarle si tampoco nos dio aquí tampoco nos dio ojo que aquí ya nos ha soltado 0.47 donde nuestro voltímetro tuviera más funciones para acá si nos botaba el valor completo con los con los ceros y sabemos que mega se refiere pues a una mayor cantidad en ceros entonces esta resistencia que tenemos aquí es de cuarenta y siete mil cuarenta y siete mil ohmios entonces ya sabemos el valor de esa resistencia y listo esta parte la hemos acabado vamos a seguir con la función de la continuidad la función de la continuidad para nuestro bueno nuestro tutorial bueno otra cosa en esta parte de aquí abajo donde tenemos la continuidad vamos a llevarlo aquí y él nos va a avisar si nuestro cable se encuentra bueno en este momento entonces vamos a agarrar este cable ahora aquí tenemos la punta color blanca vamos a pegarla en nuestro voltímetro aquí en la blanca de acá y vamos a buscar la otra punta donde está la otra blanca y vamos a que nuestro voltímetro nos diga si el cable que tenemos está bueno ese sonido es la continuidad de que el cable está bueno donde tocáramos este negro no los funcionaría porque allá está en blanco acá está en negro pero blanco en blanco es continuidad así que está correcto nuestro cable otra cosa vamos a ir a medir lo que es la corriente de un toma corriente de nuestra vivienda así que para ello nos vamos a trasladar hasta un toma corriente más cercano bueno pues si continuamos en nuestro toma corriente más cercano es este que está aquí vamos a llevar el voltímetro en corriente continua cierto no 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 es en corriente alterna en esta de aquí que es como una cejita porque sabemos que la continua en la que está en las baterías entonces como vamos a medir este de la vivienda tiene entre 120 y 127 voltios debe estar en ese rango entonces vamos a medir pues como vamos a medir que está entre 120 y 127 vamos a ponerlo en 200 entonces vamos a meter aquí el negro arriba abajo y el rojo en esta parte de aquí y como vemos nuestro voltímetro nos ha arrojado un valor aquí tenemos un valor en corriente aproximadamente tenemos hasta aquí nos está fallando porque nos está haciendo buen contacto ahora si nos hizo nosotros por aquí donde nos haga contacto ahora sí allí tenemos 120 voltios ese nos dio nuestro valor espero que les haya gustado este vídeo y si ha sido así dale like suscríbete comenta y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ya saben compartir el vídeo y hasta la próxima bye bye y